Bueno, está el señor Julián Chabert con nosotros y trae, como siempre que viene, esenciales. El segmento más cotizado en este caso. Estamos hablando del tema, este es el segmento. Uno de los más cotizados. Uno de los más cotizados. Bueno, algo le había contado, esta cuestión de maestras que dijeron cómo atraemos la comunidad, a los padres, cómo los hacemos parte, hicieron este taller de títeres, primero hicieron los títeres, después crearon una obra de títeres, y además hicieron las alfombras para que los chicos se sienten cada vez que le cuentan un cuento, cada vez que ven una peli, cada vez que ven una obra de teatro, o le leen un cuento porque es el espacio de literatura, y la idea maravillosa y dificilísima es que los chicos de esa edad, como me pasa a mí con mi hija, no tanto celular y sí más por el lado del cuento. ¿Cuál es la buena noticia? Que lo dicen los psicólogos, dicen los chicos tienen el celular cuando los padres no le están ofreciendo algo mejor que el celular. Si vos le decís, abrís un libro adelante de tu hija que está con el celular y te pone a leer, ella va a ser así, va a decir, a ver, a ver. No sé si están así, Julián. Sí, es así. Puede ser que le cueste porque ya está muy metida, pero si vos te pones con mucha atención o te pones a jugar en el piso, el chico deja el celular y viene con vos. Compartir. Los chicos tienen el celular porque los padres no le damos bolilla. Es cierto, en algún momento tenés que hacer otras cosas y necesitas no darle bolilla, no le podés dar bolilla a las 24 horas. Es el problema que lo dijo a esa edad, que te requieren todo el tiempo. Esta maestra hicieron esta cosa maravillosa y hablan de crianza compartida. Hay muchos docentes que dicen, nosotros no tenemos que criar a los chicos. Los chicos tienen que venir criados y nosotros los tenemos que enseñar. Bueno, estas docentes dicen, nosotros también criamos a los chicos. Sí, porque es la realidad, o sea, tampoco te podés disociar de lo que efectivamente pasa. Bueno, pero es que hay docentes que no quieren, quieren que vengan criados de la casa, tienen derecho, lo que pasa es que muchas veces no vienen criados de la casa. Y muchas veces vienen con necesidades que la escuela, para eso está el Estado. Cuando la familia no funciona, el Estado tiene que funcionar. Es difícil, tiene que estar en todos lados, pero nosotros lo que vemos en la calle es que el Estado generalmente hace ese laburo. ¿Qué hace la fundación en este caso? Siempre hablamos, público, privado. La fundación puso el edificio, nada más y nada menos, con la Municipalidad de Luján. El Estado pone las maestras y el resultado es maravilloso. Lo que van a ver es esta jornada de trabajo de hacer las alfombras para que los chicos se sienten, hacer una obra de teatro y compartir todos juntos en familia. Este fue el resultado. ¿Dónde está el lobo? ¡Ahí! Cuida de mis labios, cuida de mi risa, llévame en tus brazos, Llévame sin prisa, no maltrates nunca mi fragilidad. Pisaré la tierra que tú pisas, pisaré la tierra que tú pisas. Cuánto tiempo, cuánta atención, cuánto apego necesitan los peques para que la maestra se convierta en la segunda mamá, o a veces en la primera. Las respuestas habitan en Noelia Rojo, directora de Caminito de Colores, el jardín maternal del barrio Los Alerces, ubicado en Carrodilla, Luján de Cuyo. Bueno, todo lo que has visto hoy es un proyecto que venimos trabajando con las señas para ir acercando al niño lo que es la literatura, en conjunto con los papás, como para que los papás también empiecen en la casa a incorporar lo que es la literatura, leerles un cuentito en la noche, en vez de darle el celular que les lean un cuentito. Y la idea de las alfombras surgió por el hecho de que, bueno, como somos nuevos, para que los chicos estuvieran acá en esos momentos de literatura, o cuando las señas les cantan una canción, que tuvieran algo para poner en el piso y sentarse. Para eso hacemos estas cosas, para crear ese vínculo, para fortalecerlo, para que ellos también sepan lo que las señas trabajan acá, lo que hacemos con los chicos, lo que logramos con ellos, y que ellos sean parte también de esta enseñanza y de esta crianza compartida, porque una crianza compartida entre la seña y los papás. Mirada y escucha atenta, respeto, amor, alas. Lo que deberían tener en sus casas muchos niños mendocinos, lo encuentran o lo complementan en los jardines maternales, convirtiendo en esenciales a todos los actores que intervienen. Son maestras, padres, Estado y fundaciones que apoyan materialmente, como en este caso, la Fundación Grupo América, orgullosa del eslabón que ocupa en esta cadena de crianza. Cuida de mis sueños, cuida de mi vida, cuida a quien te quiere, cuida a quien te cuida. No maltrates nunca mi fragilidad, yo seré el abrazo que te alivia. Yo seré el abrazo que te alivia. No maltrates nunca mi fragilidad, yo seré el abrazo que te alivia. ¡Qué buen laburo! ¡Hermoso, Julián! ¿No te tocó actuar, viste? Porque uno dice títeres, Chávez lo ponen a hacer de un títeres. No me hicieron actuar, pero salgo jugando con los chicos porque... Claro, sí, te vimos, te vimos. Hago un juego que hago con la lucha y que le encanta es que te pones un muñeco acá atrás y corres y ellos te lo tienen que sacar. Es dedicar el tiempo, ¿no? Es eso, nada más. No importa que ni cómo, sino que sientan que estás ahí. Te digo algo, con los adultos es igual, es lo mismo. Es el tiempo de calidad que vos le dedicás. No es lo mismo estar en la mesa así, que mi mujer me reto y me dice, el celular, el celular, y tienes razón. Hay momentos donde uno tiene que dejarlo al celular, ¿viste? Sobre todo los momentos de encuentro, el almuerzo, la cena. Cualquier pantalda, porque dejás el celular y ponés la tele y te ponés a saber el noticiero y lo mismo. No, no, no. Sí, pero de última la tele se comparte. Por el celular es como que te imbuís ahí vos solo, ¿eh? Es peor. Te aislás más, es más para... A veces se comparte la tele, a veces no. Sí, a veces no te da razón. Por eso está bueno, ves la noticia de 6 a 20 y listo. La cena la haces tranquila. Claro, la cena no la invadís con noticias. Lo que dijiste de los chicos y lo que dijo de lo grande, las dos cosas tienen que ver con prestar atención. Totalmente. Bolilla al instante en el que estás, o sea... La calidad del tiempo. El valor del tiempo. Había un psicólogo polaco que decía, ¿qué es el respeto? El respeto es la mirada atenta, nada más. La mirada atenta. Si vos prestás atención, estás respetando. Ahora, ¿viste eso que te dicen? Sí, no sabes yo lo que te estimo, lo que te estoy escuchando. No, no. Están con el celular mandando tu mensaje, claro. No mientas, claro, no mientas. Decímelo mirando los ojos. Exacto. Me encantó. Antes de irse de spoiler, chiquito. La semana que viene nos vamos a La Valle, a una escuela en El Retiro, imagínate lo que es el lugar, lejos de todo, con muchas cosas y con lindas historias para contar. Y también vamos con la posta sanitaria de un pueblo que se llama Palermo Chico, en San Rafael, más cerca de Alvear en realidad, pero en San Rafael, para hacer esta vacunación en territorio. Los lugares muy alejados, los agentes sanitarios van a vacunar porque si no la gente difícilmente le gasta a los lugares. ¿Lo mostraste hace poco? ¿Qué fue? ¿Dónde? La Majada. ¿Eso era? ¿En La Valle o viste otro? No, el de La Valle, el de La Valle. Sí, La Majada. Que fueron los vacunadores también. Claro, ese es el centro de salud que hizo la fundación y acá la fundación lo que ha hecho es un centro de salud ambulante, es un trailer que lleva y trae a los agentes sanitarios los lugares que hacen falta. Qué importante, me encantó. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.